Muy buenas tardes, soy su tío Chucky, en esta ocasión les traigo una pequeña leyenda, llamada la leyenda de la princesa de Baseshiachi, algunos conocerán este lugar, espero que les guste, comenzamos. De acuerdo a esta leyenda Tarahumara, muchos años antes de la llegada de los españoles a lo que hoy es el estado de Chihuahua, existía un dios rarámuri de nombre Kadameña, quien ejercía su poder sobre todo el territorio de lo que hoy es el estado de Chihuahua, y entre el que se encontraba la sierra Tarahumara y sus profundas barrancas. El dios Kadameña tenía una hija muy joven y hermosa, de nombre Baseshiachi, quien se encontraba en edad de contraer matrimonio, motivo por el cual muchos hombres deseaban casarse con la princesa, sin embargo, su padre Kadameña no quería separarse de su hija, por lo que no estaba de acuerdo que contrajeran matrimonio, por ello, puso difíciles pruebas a aquellos pretendientes para que ninguno las pudiera pasar, y ante ello, no pudieran casarse con su hija. El dios Kadameña, al conocer que cuatro hombres habían superado los obstáculos, les exigió una última prueba, en la que todos murieron, lo que motivó, que la princesa Baseshiachi, se pusiera muy triste, y se arrojara al abismo, de una inmensa barranca, para ir en busca de su prometido, para evitar que su hijo muriera, Kadameña, utilizó sus poderes mágicos, y convirtió en una eterna caída de agua, que hoy conocemos, como en la cascada de Baseshiachi. Espero que les haya gustado esta historia, no olviden compartirla, darle like, y suscribirse, espero que tengan una excelente noche, nos vemos.